El municipio de Lorica en el departamento de Córdoba recibirá 2 mil millones de pesos para intervenir uno de los puntos más críticos que presenta el paso urbano, el cual presenta graves afectaciones por la movilidad de la carga pesada. El alcalde de dicho municipio, Carlos Mario Mansur, durante entrevista con GS Noticias, explicó que los recursos saldrán de un proyecto macro del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, que busca intervenir varios tramos en el país. Además hemos hecho una presión muy grande sobre INVIAS y ya Lorica fue incluido con casi 2 mil millones de pesos. Creo que lo adjudican mañana. Es un contrato macro como de 20 mil millones donde hay varios tramos del país y a nosotros nos incluyeron con 2 mil millones para recuperación del tramo más malo que tenemos. Lo que les he dicho es que vayan pensando en meterle una adicioncita, que le metan 2 mil, 3 mil, 4 mil millones más para que podamos mejorar el tema del paso urbano. El paso urbano no es solo la capa fáctica. El mandatario municipal recordó que aunado a esta inversión también está en marcha la realización de estudios y diseños para la intervención de toda la vía. Hoy tenemos varias esperanzas. Primero, el gobernador dentro de la consultoría de los estudios y diseños que ya está adjudicada y que ya está en ejecución para la vía Chinú-Lorica, Lorica-San Bernardo, que el gobernador la ha anunciado muchas veces, dentro de esa misma consultoría de los estudios y diseños incluyó los 7.7 kilómetros del paso urbano de Lorica. O sea, ya tenemos una esperanza de que vamos a tener unos estudios y diseños porque ni siquiera sabemos qué hay que hacer y cuánto cuesta. El alcalde precisó que en la petición de la ministra de Transporte, en un encuentro que sostuvo con el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, se incluyeron los estudios. Acotó que espera que desde la cartera coloquen los recursos para los arreglos, si no el mandatario regional se comprometió a financiar la obra.